Es el momento de que nos sentemos a evaluar las evaluaciones individuales para socializar y concluir con una propuesta común que es la nueva como resultado de la preselección de 15 personas que se ven llevadas en 5 termos. Este es un proceso que consolida la democracia y la institucionalidad en República Dominicana y tenemos que creer en los procesos y las mujeres tenemos que estar en los espacios donde se toman las decisiones de poder que impactan a la mayoría de la gente. Creo que es tiempo de comenzar a hacer lo que yo entiendo que hay que hacer y que mejor lugar que desde la Junta Central Electoral, pues yo tengo 3 carreras, 5 maestrías, tengo todas las expertices y los conocimientos como para poder ayudar a mi país desde otro litoral. Tenemos ya poco más de 20 años sirviendo a esta institución y nuestro propósito es seguir aportando, ver las cosas que se pueden mejorar, entendemos que hay que enfocar los niveles de abstencionismo y trabajar enfocando esos niveles para que la población, sobre todo la población joven que hasta ahora ha tenido cierto rezago con esa participación, pues se integre a participar y a tomar ese amor a la patria a través de ese ejercicio, de ese sagrado ejercicio del sufragio.